Hola, bueno primeramente feliz navidad, espero que estén pasando el día con su familia y con sus seres queridos, pero sobre todo que se estén divirtiendo mucho. El día de hoy voy a traerles un libro que leí hace unos días, lo terminé, es Bajo la misma estrella de John Green, es un libro realmente maravilloso. En un principio yo no lo quería comprar porque sería algo sentimental y sabía que este libro me iba a llegar muchísimo, pero ahora no me arrepiento, es un libro muy muy bonito. Primero les quiero decir de qué trata, bueno, narra la vida de Hase Grace Lancaster, una chica de 16 años que está enferma de cáncer y que es obligada por sus padres a ir a un grupo de apoyo porque está algo deprimida. Ahí conoce a August Waters, un chico que también está algo enfermo y juntos primero se hacen amigos y después su relación se convierte en un muy tierno amor. Después de eso ellos viajan juntos a, cruzan todo el Atlántico y viajan a Amsterdam para conocer el escritor favorito de Hazel. Ellos ahí viven muchas aventuras y aprenden muchas cosas y al aprender cosas nos enseñan a nosotros mucho. Creo que es un libro que te enseña muchísimas lecciones de vida. Les quiero comentarles dónde salió el título de Bajo la misma estrella. En un principio yo me fui con lo que decía en la parte de atrás, se los voy a leer y se dice, a Caceli August les gustaría tener vidas más comunes. Algunos dirían que no han nacido con estrellas, que es un mundo injusto. Yo creía que tiene que ver con que ellos son tan jóvenes y tienen todo el tanto por delante y aún así el cáncer se los está llevando antes. Y esto es como muy conmovedor. Investigando en internet me di cuenta que el escritor dio una razón más de por qué el título. Diciendo que él lo sacó de la obra Julio César de Shakespeare, de una frase en especial que viene en esa obra que es La culpa, querido Brutus, no recae en nuestras estrellas, sino en nosotros que estamos bajo ellas. Los que hayan leído el libro saben que tiene un poco que ver con las palabras que dice Caceli en el libro, pero también tiene mucho que ver con cómo aprenden ellos todo de la vida. Creo que la aventura más grande que tienen es la vida ellos y tienen que vivirla muy rápido porque se les está yendo de las manos. Y aún así nos enseñan tantas cosas, cómo una vida puede cambiar tanto miles de vidas, en este caso a través de esta historia. Yo les quería comentar que esta es una historia muy fascinante porque quiere saber más. Tú sabes cuál es el final del libro, desde un principio sabes qué va a pasar porque los protagonistas están enfermos. Y aún así tú continúas leyendo. Es una historia que te rompe el corazón y tú continúas sonriendo, no importa que te haya hecho llorar, que te haya hecho reír. Creo que lo más importante de este libro y algo que me llamó muchísimo la atención es cómo los personajes ven la vida de una manera muy original y eso te hace cambiar un poco la perspectiva de cómo la ves tú y principalmente que aunque es una historia que al parecer a simple vista es una historia muy muy triste, te estás liendo, te estás liendo todos los comentarios que hacen y cómo es que ven hasta su enfermedad con un poco de comedia entre comillas. Y creo que mi personaje favorito en el libro fue Augustus Waters, es un muchacho que es algo optimista y te enseña que todo tiene un porqué, se podría decir. Es muy analítico en ese aspecto y eso me gusta y me encanta su forma de ser, cómo es que con una palabra te puede hacer reír hasta en la situación más, más fea que te puedas encontrar. Creo que hay que aprender de la vida y ellos te enseñan que se puede a pesar de que haya problemas y que la esperanza es de lo último que muere y que el amor está en todas partes. Es una novela que está teñida de humor y de tragedia porque al darte cuenta que los dos están enfermos y que desde un principio te dicen que tienen un, bueno, primero más bien Hasel que tiene un cáncer terminal, ya sabes lo que va a pasar, me encanta el libro, yo se los recomiendo y espero que lo lean. Para quien ya lo leyó, me gustaría que dejara sus comentarios abajo y me dijera qué le pareció y que me dijeran qué fue lo que aprendieron del libro o quién fue su personaje favorito. Le agradezco que hayan visto mis videos y espero que sigamos aquí en contacto. Bueno, feliz navidad y que se la pasen genial. Adiós chicos, nos vemos después. Gracias.